Bienvenidos mis amigos, y hoy día vamos a jugar Perú contra Chile en FIFA 17. Este es mi primer video en español, y yo quiero jugar mi país contra los rivales Chile. Yo lo puedo hacer en FIFA 17, y sí, yo quiero ganar con mi país para que Perú gane algo. Y sí, deseo que te guste, y va a ser muy divertido. Bueno, Chile se ve muy mejor que Perú, pero voy a cambiar eso, y vamos a ganar 10 y 0. ¡Vamos! Ok, este es el mejor momento de mi vida. Yo quiero ganar. Es mi país, por favor. Yo tengo que ganar. ¡Vamos! ¡No! ¡Abra! Espera, yo tengo que cambiar mis jugadores. ¿Cómo? ¡Tengo que ganar! ¡Por favor! Es mi país, no puedo... No puedo embarazar mi país. ¡Veo, chés! ¡No! ¡Farfan! ¡Ultra defensiva! ¡No! ¡No! ¡Chile! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡ secretivo! ¡Penaltis! ¡Penalti! ¡Sí! ¡Vamos! tengo que tengo que hacer un gol por favor no no soy muy mala con penalties no oh, goles for fun, corre for fun si, for fun si si for fun que es el mejor jugador de Perú no 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 FARFAN Corre for fun 3 goals Estoy destruyendo Chile Pero tú estás ganando algo ¡Vamos Perú! ¡Viva Perú! ¡Farfan! ¡Farfan! ¡Todo es rápido! ¡Sí! ¡Farfan! ¡Que es un monstruo! ¡Oh! ¡Farfan! ¡Vamos a ver si podemos hacer 10 goals! ¡Vamos a destruir Chile! ¡Farfan! ¡Pizarro! ¡No! ¡Pizarro! ¡No! ¡Farfan! ¡Garazón! ¡No! 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 ¡Sánchez! ¡No! ¡Tú no eres el Real Sánchez! ¡No! ¡Oh! ¡Estás cerca! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 Perú no está jugando mundial. ¿Por qué? Pueden jugar bueno, pero ellos no pueden. Ellos tienen el talento. Oh, no. Farfán. ¿De nuevo? Siete contra tres. Podemos hacer diez gols. Podemos hacerlo. Oh. Estaba. Estaba cerca. Oh, no. No, please. Por favor. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Hacer otro gol. Pizarro. 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 Ah. Lo hemos demolizado. Ah, Farfán. Ah. Era un buen juego. Ah. Vamos a terminar aquí. Ah. Gracias por ver. Era muy divertido de ser. Era el mejor español video que he hecho. Ah. Espero que te guste. Ah. Sí, espero que te guste. Ah. Por favor, suscríbete y te voy a ver en el próximo video.